¿Qué motiva a enfrentarte a los grandes jugadores de talla internacional? Es una motivación muy grande y la otra, ser campeón del mundo que nadie acá en México lo ha podido lograr. Creo que nuestra historia es una gran historia. Sí, ojalá que nos toque jugar contra ese equipo y esos jugadores. Para nosotros o para lo personal es una experiencia que jamás voy a olvidar y por supuesto tratar de ganarles quedaría marcado a mí para siempre. Bueno, sabemos y lo hemos dicho, creo que ya a veces somos un poco repetitivos del plantel que tenemos, de la calidad de jugadores que tenemos. Incluso ahorita muchos compañeros están en selecciones y eso habla de que se tiene un gran plantel para pelear por todos los torneos donde estemos. Y bueno, estemos en la banca, estemos en el terreno de juego, sabemos que vamos a dar el 100% para el equipo y se va a hacer de una buena manera. Así que ese es un plus que tenemos y más allá de la forma de jugar, tenemos un gran plantel para poder pelearle tú por todo a quien sea. Sí, bueno, sabemos de la exigencia que se vive acá en Monterrey, también sabemos con la pasión que vive la afición de acá. Y bueno, nosotros estamos enfocados en hacer nuestra historia, hacer un gran mundial. Es cierto que los equipos anteriores hicieron bien las cosas y bueno, más que nada nosotros vamos a intentar hacer nuestra historia y buscar el campeonato del mundo. Lo hemos visto a nivel de clubes y también a nivel selección, que cuando se juega con competencias mundiales se han hecho muy bien las cosas, se convierte al tú por tú, incluso se han ganado partidos muy importantes, así que no tengo ninguna duda que se tiene para poder hacer o aspirar a más cosas. Sí, sabemos que paso a paso tenemos un primer partido complicado, difícil. Y bueno, después nos va a tocar seguramente, si salen las cosas bien, un equipo muy conocido a nivel internacional y a nivel mundial. Creo que todos los partidos van a ser difíciles hasta llegar a la final, si os quiere. Sí, el objetivo es ese, llegar a la final. Creo que enfrentarnos a un equipo de Champions como es el Chelsea, que es el último campeón, va a ser una alegría y poder representar a este escudo, de esa manera va a ser muy emocionante. A México también, que ponerlo en lo más alto y que la liga se vea bien representada por nosotros. Sí, la verdad que me ha tocado tener muchos entrenadores apasionados por el fútbol, la verdad que tuve la suerte de tener entrenadores argentinos, que tenían mucha llegada a mí y eso es muy bueno para uno. Javier representa mucho a la sangre mexicana, al ser, al apasionado del fútbol. Se lo veo un trabajador y un luchador, así que ojalá que nosotros le podamos dar una alegría. Sí, sin lugar a duda, creo que nuestro equipo está considerado uno de los mejores del continente. Podemos hacer una buena copa, no vamos a medir con los mejores de todo el mundo. Así como te dije, nos preparamos de la mejor manera para llegar bien. Sí, sí, eso la verdad que se nota. Mismo hay chicos que se han quedado acá, que no han podido ir a sus selecciones. Y creo que fueron 10. Así que la verdad que tenemos un plantel increíble, los chicos se lo han ganado. Como dije, ojalá que le pueda ir bien en sus selecciones, porque muchos se juegan cosas difíciles para entrar a una Copa del Mundo. Y bueno, lo esperaremos allá con las manos abiertas. Me quedan dos años de contrato, así que ojalá que sea acá. Soy feliz de donde estoy. Me he acostumbrado, me gusta la liga. Estoy en un club donde me da todo, tengo todas las posibilidades. Siempre peleamos por ganar cosas importantes, que eso es muy importante para mí. Me ha tocado ganar dos títulos, así que bueno, me falta la liga, así que vamos por la liga. La competencia. Creo que la competencia en sí, los partidos, los equipos son muy parejos. Mirá el mercado de pase, en este mercado de pase se han transferido y cambiado jugadores de un lado a otro. Claro que los equipos grandes tienen más posibilidades. Pero sí, te toca jugar en cualquier lugar, la gente, el rival te lo hace sentir. A algunos les cuesta, todavía a mí me cuesta acostumbrarme a la altura, que es complicado. Es un tema que a los extranjeros, a algunos les cuesta, a otros no. Pero sí, creo que en todas las canchas se equipara. ¿Venir a la liga? Claro, claro. En mi país, México es una liga fuerte, considerada la más fuerte del continente. Vienen muchos jugadores argentinos a representarnos. Han jugado muchísimo. Yo tengo ahora tres compañeros, he tenido más, que se fueron Nico, Basanta, que se han ido en el último tiempo, Barovero, Bangeoni. Son gente que ha ganado mucho y muy importante a nivel continental. Gracias.